¡El último bloque! La arena de combate está lista, y los guerreros de todos los universos ya están presentes. ¡El universo 2! ¿Es mi imaginación o este es un Yadorat? Los que se teletransportan, hay que tener cuidado con ellos. ¡El universo 3! ¡El universo 4! ¿Ya vieron? Ese universo solo trajo a 8 guerreros. A ver, son 1, 2, 3... No lo había notado. ¿Únicamente 8? ¿Con qué motivo? ¿Creen que con 8 es suficiente? No, es leve, pero siento otra presencia. ¡El universo 6! ¡El universo 7! ¡El universo 9! ¡El universo 10! Además, ¡el universo 11! No es por nada, pero... todos los peleadores son asombrosos. Así es. No pierdan los estribos. Cuando comience, agrúpense y refuercen nuestra defensa. Y si un enemigo se acerca, procuren trabajar en equipo. ¿Entendieron eso? Ni los sueñes. Lo tendré en mente, aunque no te prometo nada. No... No tiene caso que se los recuerdes a esos dos. Y ahora, unas palabras de cortesía de parte de Zen Osama. Peleadores, guarden silencio. ¿Cómo están? Gracias por venir. Estamos muy entusiasmados por verlos pelear. Y así es. ¡Ojalá se emocionaste! Muchas gracias por sus encantadoras y tan emotivas palabras. Sobre una arena de combate ya terminada, 80 guerreros de varios universos se encuentran reunidos. Todos ellos tendrán un enfrentamiento para evitar la aniquilación de su universo y reconocer al guerrero más fuerte de todos. ¿Será que Goku y sus amigos del universo 7 tengan posibilidades de ganar? El torneo de la fuerza es inevitable. Los 100 tags o 48 minutos donde estará en juego el destino de todos, están por iniciar.